grabando, estamos en vivo arriba la música señor operador ahí estamos en vivo con el gran sorteo y con la gran conductora de la televisión del pueblo, Kiara Ailén ya estamos mostrando los nombres ahora si estamos bien, vamos muy pero muy buenas tardes bajamos un poquito la música y llega la gran conductora la reina de la televisión del pueblo Kiara Ailén vamos todavía no se la escuchó, puede decirlo más fuerte fuerte los aplausos bueno hoy bueno, hoy tenemos muchas cosas y bueno hoy hoy se sortea la hora de 6 kilos y también tenemos dos invitadas una es mi amiga y otra es, bueno les voy a contar una invitada es una maga italiana, viene de Italia claro y es maga, puede ser, parece cualquier cosa ¿de qué país viene la maga? de Italia y va a ser va a ser aparecer un budín ¿un budín? si, todo cortadito y todo eso porque yo acá ya tengo usted está merendando y la maga y la maga es capaz de hacer aparecer un budín y también la maga con usted va a ser ah, qué rico lo que está tomando ¿qué está tomando Kiari? leche leche, qué rico bueno, tomamos la leche con con Kiara Ailén bueno, atención ¿la va a ir a buscar ahora la amiga? todavía no ¿quiere? ¿ya llegó de Italia? sí, ya llegó está toda preparada ya bueno está esperando que la llame ya viene cuente en tres segundos y ya viene tres segundos contamos sí la llama la llama ahí estamos ahí estamos entonces tres segundos llega la maga internacional invitada por su amiga Kiara Ailén llega desde Italia contamos todos uno ya llega dos tres la maga internacional hola maga que habla ah, además ¿usted parla italiano? sí va bene bueno, ¿cómo quiere que hablemos? ¿parla italiano o castellano? bueno, estadounidense es un italiano medio ¿de cuánto hace que vive en Italia usted? 900 años 900 años vive ah, ¿y usted cómo se llama su tía? madre, tú tiene una figlia grande ¿usted la conoce a la Luchi Jiménez? eh, sí ¿y qué tal es la Luchi Jiménez? más o menos ¿y al Fabi Faría lo conoce? sí ¿y qué le parece el Fabi Faría? más o menos ¿cómo más o menos? pero es su tío el Fabi Faría, ¿no? bueno, a ver me dijeron ve acá yo le voy a hablar en castellano en medio en italiano más que en italiano en español ah, ¿qué tiene en la mano ahí que está mostrando? una varita mágica ah, la varita mágica bueno, atención la varita mágica ¿qué está tomando? ¿usted quiere tomar algo? me dijeron que usted puede hacer aparecer un budín algo más a ver, va a hacer un budín bueno, a ver acá no hay nada acá no está toda la mesa vacía no trajeron nada la taza de Kiara está vacía también a ver qué a ver vamos a empezar vamos a empezar a ver usted es capaz de hacer aparecer un budín yo sé ¿va a decir las palabras mágicas? ¿cómo que dice? ¿se acuerda? fufu, pipí eso se acuerda espere, espere, espere ahí está en este lugar en este lugar en este mismo lugar ustedes ven señoras y señores no hay nada no hay nada Kiara muestre Kiara no está, Kiara, obviamente se fue la maga ¿cómo se llama usted? ¿cómo es tu nombre? Maka Maka la maga Maka la maga Maka bueno en este lugar no me diga que se hace aparecer un budín espere, espere la varita mágica ¿decimos las palabras mágicas? parece, parece a ver ¿cómo dice? unguatingi y vengueza unguatingi venguequengue aquí aquí bueno, espere, espere a ver, diga, dele a ver las palabras mágicas fufu fufu pipí pere, 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 pere pere, pere pere, pere pere, pere pere, ¿cómo? pere, me sonó malo ¿cómo es? fufu, pipí ¿qué es eso? puede repetir para que la gente va a repetir las palabras ¿cómo son las palabras mágicas? en el coreano una forma de decir ¿cómo es? pere, 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 pere pere, pere, pere pere, pere pere ¿qué es las palabras mágicas? la gente tiene que hacer esto para que aparezca el budín ahí fufu pipí pere 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 a ver, toda la gente atención se viene la palabra mágica con la varita a ver, dígala aquí, ahora vamos a ver, quiero escuchar pipí el coco el coco y su, su apareció señoras y señores aplausos acaba de aparecer un budín impresionante vamos a comer budín impresionante el truco de magia impresionante, Kiara Kiara la verdad hay que felicitarla a Kiara que trajo esta maga Kiara, ¿dónde está Kiara? hay que ir a buscarla Kiara ¿dónde se fue Kiara? se fue a una parta porque me dejó a mí en cargo y en un ratito viendo bueno Mercedes Ferreira se está riendo ¿por qué se está riendo? usted tiene el truco muy sencillamente maga o no uno se enoje ¿qué le puede decir a Mercedes Ferreira que se está riendo de usted? ay, ¿qué sería? no me parte lo que dice la gente ¡puey! bueno ay, bueno la verdad esta Mercedes cómo se va a reír ¿usted es una maga seria o una maga chistosa? ay, chistosa ahí está Sebastián Gómez la está saludando Pamela Herrera de Bogarín Débora Edith qué buena maga que es usted bueno ¿qué otro truco? ¿puede mandar algún saludo? ¿hacemos el sorteo? todavía no más tarde más tarde un poco de también música ¿le gusta la música? muchísima por ejemplo si usted puede pedir un tema hacer para ese tema ¿qué puede hacer, maga? yo hago magia y todas las partes por ejemplo si yo le pido un tema si yo le pido una cumbia usted espere espere, operador hablo de Walsang ¿de quién? de Gain chistosa de Gain de Gain de Gain de Gain si yo pido una cumbia por ejemplo está lloviendo ¿está lloviendo? ¿se está mojando? sí bueno atención se está mojando la maga maga si yo pido una cumbia ¿usted hace parecer una cumbia con las palabras mágicas? me chistosa a ver ¿cómo serían las palabras mágicas? repítale a la gente repítale K-Greens y Kaka cumbia ahí está apareció la cumbia que grande arriba arriba la cumbia y hacemos palma con Kiara con la maga la maga que baila ahí viene el sorteo tincho de Glew porque el aire mejor se da un pepio a usted puede cuando dice basta se apara la música a ver basta diga 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 a ver como es aquí hay en el cama no pero usted tiene que como es la palabra mágica para que la música desaparezca espectacular espectacular como corta la música tiene muchos poderes Kiara usted tiene muchos poderes atención no nos llamo Kiara usted no se llama Kiara pero mi amiga tiene razón yo no sé nada la verdad es muy parecida usted que son primas ustedes en realidad ella es mi amiga pero mira claro usted es su amiga claro son muy parecidas porque yo me confundo son muy parecidas claro ella es rubia y usted morocha usted es morocha ¿no? tiene razón yo no sé nada como eso bueno Cintia Ledesma es del barrio La Joguita está en la final Cintia Ledesma a ver que la gente puede pedir un tema pregúntele a la gente que quisiera escuchar la gente a usted que música le gusta Maga 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 Ay ok no te equivocaste no eso Beggis Beggis Molto Beggis que vendría a ser en castellano en castellano se decía no te equivocaste muy bueno no te equivocaste muy bien Tincho de Glew dice saludo de Glew y un beso para Kiara Tincho de Glew que le podría decir un mensaje se ganará la torta a Tincho de Glew como lo ve usted le puede dar fuerza ok sí ahí está atención Maga Maga la va a ir a buscar a Kiara o se queda un rato más un rato más se queda bueno voy a nombrar los nombres de todos los ganadores ahí estamos atención Cintia Ledesma está en la final vamos a nombrar uno por uno Vivi del Monte está en la final quiere decir algo usted Maga a ser que sea Delia Franco Alarcón está en la final Daniel Serrano de Bursaco está en la final quiere agarrarlos usted y los va mostrando Maga Maca o la llamamos a Kiara como usted diga Maga ahí está se lo vamos a dar para que le traiga suerte a la Maga me los va mostrando uno por uno en la pantalla le parece ahí está a ver Leandro Farías está en la final me ayuda la Maga Maca Mercedes Ferreira está en la final Beatriz Aguirre que ya lo dice en italiano está en la final Jorge Conte por la torta de 6 kilos está en la final ¿qué más? Maru Fleitas de Vega está en la final también se va la torta de 6 kilos le ponemos música de fondo qué linda música Néstor de Gregorio está en la final Eduardo Baratelli María Teresa Valdés también de San Nicolás está en la final Vivi del Monte Fabián Farías vamos mucha gente está en la final lo estamos mostrando con la Maga Maca Mirta Rolón está en la final por la torta de 6 kilos y el programa en vivo la televisión del pueblo va a tu barrio Berrywood Guillermo Franco está en la final Sil San de Temperley está en la final Karina Rebelde ¿qué música le ponemos de fondo? ¿Una cumbia puede ser señor operador? Ahí está a ver Mercedes Ferreira está en la final Mercedes Ferreira Atendemos un mensaje atención Tincho de Glew nos hace un reclamo y dice loco este día fue mi cumple y te olvidaste de saludarme uy ay Maga sálveme hágame desaparecer no me puedo olvidar espere espere Adriana Díaz terminamos ahora lo saludo a Tincho y le digo un tema Adriana Díaz Martín Martínez Guillermo Bot y la Luchy Jiménez a ver ayúdeme Tincho hoy está cumpliendo años Ana Cardoso dice genia la conductora le quiere mandar un saludo a Ana Cardoso mucho beso y mucho abasto y Tincho de Glew por ejemplo yo quisiera desaparecer ahora ¿cómo hago? porque hoy es el cumpleaños de Tincho y dice que yo me olvidé ¿cómo hago? ¿qué hacemos para arreglar este olvido mío del loco de la calle? ¿qué hacemos? le podemos por ejemplo ¿qué le podemos regalar a Tincho? a Tincho es muy fácil es de fácil por ejemplo le regalas un tema y ya está ahí está y además le podrás dar un saludo y después le decimos un feliz cumpleaños y tachán tachán tenés razón gracias maga maca le dedico un tema a Tincho de Glew un saludo a Tincho de Glew como dice la maga maca y por ejemplo ahora Antonio Ríos el maestro para Tincho de Glew ¡vamos! arriba la música Tincho vamos a bailar ¿qué pasó? se bajó la música ¿qué pasó Keara? yo me llamo Keara ¡ay! yo también ¿qué pasó maga maca? la estamos extrañando a Keara ¿vendrá Keara hoy? ¿vendrá Keara? hallamos ya me quedé ahí ¡uy! se enojó la maga maca a ver a ver a ver a ver estamos con el budín atención y acaba de llegar la reina de la televisión del pueblo hola Kearita ¿cómo le... estaba dormiendo Keara ¿qué está haciendo? hola Keara ¿cómo está? hola Luchy Jiménez que diga ¿quién hizo la merienda? dice Luchy Jiménez le tenemos que decir a Luchy Jiménez que le hizo la merienda ¿quién hizo la merienda? ni idea porque ya viene y ya está la merienda bueno ahí está Tincho de Glew vamos a poner atención bueno capaz que fue mi amiga la maga maca porque ella siempre me hace una sorpresa y me hace hacer un té y un budín siempre qué bien espectacular ¿nos podemos sentar acá? sí bueno qué lindo la verdad que gran producción hoy feliz cumple Tincho de Glew estamos en el cumple de Tincho de Glew a ver señora productora me alcanza el papelito porque me están reclamando Tincho de Glew que hoy cumple años y no nombramos teníamos el papelito de Tincho de Glew sí pero por el viento se nos voló acá está se nos volaron varios mirá si llegamos a perder el papel de Tincho de Glew porque nosotros lo habíamos puesto pero después que hoy cumple años creo que no lo abusivo así o sí pero ahí está no aparece uy qué problema y si la maga lo habrá hecho desaparecer a ver Tincho de Glew cumpleaños está el papel o no voy a dejarme a ver a ver a ver a ver menos mal oh ese es el de Tincho de Glew sí Tincho de Glew Tincho de Glew acomodamos bien Tincho de Glew se le están robando la torta atención atención que ahora que ahora que pasó el arma el arma que pasó comida que pasó una bruja ¿qué fue? una bruja una bruja se acaban de robar un pedazo de Glew es una seria denuncia la que vamos a hacer ¿cómo se llama su secretaria? Pepina 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 ¿la llamamos a Pepina? no habla Pepina ¿cómo se llama? la más linda Luz 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 ay qué bueno Luz es su secretaria qué lindo bueno Beto Ruiz nos está viendo buenas tardes dice realmente Karina hoy teníamos adivinanzas adivinanzas una canción una canción un chiste un chiste sí que yo yo lo sé sí es muy gracioso y otro que yo voy a hacer magia ¿usted va a hacer magia? sí y otra cosa que si no llovía íbamos a hacer cosas de patín pero ah una patín claro sí está lloviendo ahora ¿por qué? ¿por qué está lloviendo? hace frío ¿qué creen que haga más primero? canción chiste adivinanza magia ¿qué cosa? un chiste por ejemplo y después una cumbia ¿qué le parece? bueno les digo el chiste empezamos empezamos con el chiste a ver ¿qué? hace una rata con una amestrolladora a ver a ver atención 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 ¿qué hace una rata con una amestrolladora? a ver si la gente adivina ustedes porque ya tenemos todos los ganadores si la gente adivina ¿lo pone en la final también hoy? ¿puede participar en la final? si la gente muy bien mirá su secretaria Luz la campera porque hace frío qué grande parece Susana Jiménez usted ¿cómo la viste su secretaria? muy bien gracias Luz uy la despeinó Luz ¿cómo la viste su secretaria Luz? si usted le pide a Luz ¿qué? ¿cómo hace con Luz usted cuando se corta la luz? a ella le digo la llamo le pongo un palo y me alumbra le pone un palo uy le pone un palo y me alumbra ay qué lindo se acaba de largar a llover ¿qué hacemos? ¿qué hará? ¿hay que seguir con el programa? sí porque estamos bajo un techo bueno un ratito más estamos bajo techo adivinen ¿qué hace una rata con una maestralladora? a ver a ver a ver a ver a ver le digo le pasamos a la productora ahí a la productora ahí los va a acomodar les digo que hace sí falta espere espere tincho de gleu lo agregó estaba tincho de gleu también rebelde Karina rebelde Karina nos corremos nos corremos venga un poquito más para acá se acaba de largar a llover estamos en vivo arreglando todo el estudio aquí en el parque ¿qué hace una rata con una maestralladora? les digo ¿qué hace una rata con una maestralladora? les digo espere la gente puede participar sí acaba de decir Soledad Luna no te la Soledad Luna dice ¿quiere leerlo? sí venga a ver si adivinó Kiara lo va a leer estamos en vivo corriendo las cosas ¿qué hace una rata? dice Soledad Luna ratatatatatata ¿quién? Soledad Luna fíjese sí o no perfecto ¿qué dice? a ver Rebelde Karina acaba de venir Luz con un paraguas mire espectacular qué secretaria qué secretaria qué lindo cómo trabaja por Dios la secretaria Luz le acaba de traer un paraguas está lloviendo bueno pero le traje un paraguas bueno siga con el paraguas a ver adivinó yo se lo tengo el paraguas quiere o no sí decime todos los mensajes todos los mensajes por ejemplo repita la adivinanza a ver ¿qué hace una rata con una maestralladora? bueno Soledad Luna dice ratatatatatata ¿ella está en la final? y usted si dice si la pregunta si la respuesta está bien la paso porque Soledad Luna todavía no estaba en la final ¿acertó o no acertó Soledad Luna? bueno pero decime los otros mensajes Rebelde Karina dice ratatatatatata hace una rata con una maestralladora ¿y la otra? Cintia Ledesma dice ratatatatatata hace una rata con una maestralladora ¿esas estaban en la final? la única que no estaba todavía en la final ¿era? era Soledad Luna ¿ganó o no ganó? ¿y las otras dos estaban? ¿y Rebelde Karina? ¿estaban? Rebelde Karina estaba pero la estamos chequeando de vuelta que estaba y Cintia Ledesma también estaba la única que no estaría era Soledad Luna ¿acertó o no acertó? acertó está en la final está en la final arriba la música porque mira lo que no me atraya dará ratatatatata muy bien ¿cómo mueve los ojos usted? ahora ahora la gente tiene que poner ¿qué quiere que hagamos? a ver una canción una adivinanza otro chiste a ver o el sorteo o el sorteo o el sorteo ya hacemos el sorteo hacemos dos cosas más y hacemos el sorteo sí, sí bueno atención, atención, atención si quieren hacer el sorteo yo entonces tienen que decir dos cosas ¿hacemos el sorteo? hacemos el sorteo está lloviendo mucho Kiara atención la última que empezó en la final entonces que entró en la final era Luna ¿no? ¿Luna era? el sorteo el sorteo Cintia Ledesma dice qué linda que es vamos ahí está hablando usted con la productora la está mirando a la productora no se enseña bueno ya está ahí viene la productora sí ¿usted qué quiere? cerrar o cantar? le va a preguntar se va con el paraguas está lloviendo baila con yo le doy una gracias una canción dice que no corte el programa todavía la gente quiere una canción de Kiara bueno que cante Kiara dice Cintia Ledesma mirá Fabi como verás la gente está pidiendo que cante una canción la gente quiere que cante con el paraguas Tincho de Gleu dice sorteo Tincho se quiere ir a dormir Tincho Tincho no quiere canción ni nada se quiere Leandro Faría mirá los hombres quieren sorteo y las mujeres quieren que cante es una canción ¿a quién le hacemos caso? ¿a las mujeres o a los hombres? a las mujeres ¿a quién le hacemos caso? a las mujeres a las mujeres y que la gente diga si es lindo el paraguas de Gleu obviamente ¿no? ah que la gente ¿cómo dice? obviamente ¿o no? sí, sí está bien estamos bajo el agua aquí ahora vino a hacer el programa mirá está lloviendo estamos en un parque y que ahora está haciendo con un paraguas el programa ah atención bueno entonces la gente vota Mercedes Ferreira se viene el sorteo el sorteo y después canta yo le tengo el paraguas a ver lo va a hacer la productora ¿estamos? se viene el sorteo revolvemos revolvemos se revuelve se revuelve yo le tengo el paraguas que le digo atención 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 el paraguas se viene el sorteo el sorteo revuelve revuelve que le digo está lloviendo mucho sale el nombre del ganador gran final atención atención ¿quién gana? ¿quién gana? por favor la bolsa se revuelve la bolsa aquí están los nombres se viene cantando bajo la lluvia dice Ana Cardoso sacó ya va a sacar va a sacar el nombre del ganador saque pero no lo muestre música de suspenso saca el nombre se va el programa en vivo se va el programa en vivo la semana que viene vamos con la televisión del pueblo a la casa de la persona que gane y la torta 6 kilos arriba la música sale el papel ganador ay ¿quién ganó? dos tres lo tiene el papel no me lo muestre espere, espere, espere lo tiene en su mano lo tiene en su mano lo tiene en la mano a ver baja un poco la música ¿cómo dice Kiera? es como que la persona está en mi mano porque el papel sería el ganador usted tiene el nombre muestre la mano no el papel en su mano atención está el nombre no lo muestre no lo muestre todavía le están teniendo muy bien la secretaria con el paraguas no la muestro a la productora que no quiere gracias a la secretaria Luz y gracias a usted qué lindo paraguas ahí está ahí está vamos a decir el nombre del ganador atención o ganadora espere, 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 espere a ver, a ver, a ver no lo muestre no lo muestre no lo muestre espere, lo tiene y no lo de vuelta qué suspenso la gente empieza a ver quién habrá salido ahí, ahí, ahí sí, pero no tápelo, tápelo, tápelo tápelo ahí está en sus manos ¿quién se lleva la torta de, el mes de ¿cómo se llama? ¿sep? septiembre septiembre mañana empieza la de octubre la de octubre a ver, a ver ¿con qué empieza? ¿qué es? ¿un hombre o una mujer? una mujer uy, música de suspenso con esa mirada no mueva el papel suspenso, Chiara una mujer espera, traigo algo ¿va a traer algo? sí va a traer algo va a traer algo atención atención rápidamente ponga el papel no lo mueva porque después le escriban ponga el papel acá ahí está atención música de suspenso música de suspenso el nombre es una mujer Cintia Ledema dice qué nervios Mercedes Ferreira se sigue ¿cómo se vas a reír si estamos todos nerviosos? Daniel Ledema atención aquí está el nombre del ganador Chiara ¿habrá ido a buscar a la maga? ¿dónde fue Chiara? Chiara abandonó el estudio ¿se termina el programa acá señora productora? tiene algo que mostrar uy, pero no podemos abandonar hay que sacar ese papel no vamos a dar vuelta el nombre corto del programa acá me mata la gente atención no, no que sigue el programa ¿cómo? acaba de abandonar el estudio denuncia último momento uy, 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 uy ¿qué fue? ¿qué pasó? qué nervios el nombre de la ganadora es una mujer está ahí atrás atención este celular ¿qué hace así? ¿que va a explotar? ¿qué hace así? va a explotar el celular atención explota con el nombre el celular está nervioso debajo de este celular está el nombre bueno, venga Chiara apareció ojalá me la gane dice Citi Alenema Mercedes Ferreira se deja de reír y empieza a pensar con las caritas a ver, a ver ¿qué pasó? ¿la maga lo dice o Chiara? ¿la maga o Chiara? arriba la música arriba, arriba arriba la música qué nervios qué nervios espere, espere baje la música uy, qué nervios qué nervios no lo de vuelta cuidado ¿para qué trajo eso? Chiara a cómo era a ver, a ver bueno a ver empieza con una B a ver, espere, espere atención empieza con una letra no puede ser ¿de quién? ¿de quién? ay, 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 ay ay, es una mujer que empieza ¿puedo dar una pista? dedo no, dedo no ay, ¿quién ganó? de él ¿de qué cosa es la letra? ay, ¿cuál es la segunda letra? de de Dios ay de L ¿lo puede dar vuelta? arriba la música ¿quién ganó? dígalo, dígalo Delia Delia listo ay, a ver Delia Franco no Delia muéstrelo Alarcón Delia Franco Alarcón a ver, póngalo a ver, póngalo póngalo ah, no, no la gente muéstrelo que la gente se está quejando muéstrelo ¿qué hará? está lloviendo ¿qué hará? ay, ay, póngalo no, no ¿qué hará? muéstrelo Cintia le dé maízal no, no puede ser empezó a llorar no lo rompa a ver, a ver ¿qué hará? muéstrelo muéstrelo Alarcón déjelo quieto está, nada más que no se puede controlar déjelo quieta déjelo quieto que la gente está nerviosa no, no, muéstrelo está moviendo la cola ay, qué hará, por Dios la gente quiere ver el hombre ¿qué hará? déjelo quieto el papel ¿qué hará? me tiene que hacer la música para eso porque si no ¿cómo? se tiene que bajar la música para que se controle ah, quédese quieto el papel quédese quieto la música para el papel ahí está, ahí está para el papel la gente quiere ver tenemos al escribano Fabián Farías hoy que va a decir si está bien por favor a ver Delia póngalo déjelo quieto por favor Delia Alarcón Franco Delia Alarcón Franco que nos espere y que nos vamos todos a ver que se comunique con nosotros ¿eh? Tincho de Gleu espere, espere sí, está Delia Franco Alarcón pero Tincho de Gleu está llorando ¿por qué? hoy es su cumpleaños y no se ganó la torta ¿puede decirle algo Kiara? pero 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 igual tiene una torta de su cumpleaños ¿para qué necesita dos? ¿para qué necesita dos? sí está bien bueno ¿podemos llamar a la maga para que le dé un mensaje a a Tincho de Gleu? este eh sabía lejen pero Tincho quería otra torta dice les cuento algo sobre la maga la maga la maga da consejos de paz ¡ah! ¡qué bueno! y consejos para ayudarte por ejemplo si vos te olvidaste de un cumpleaños te da consejos para hacer para perdonarlo y decirle ahí está yo te perdono Tincho no la vas a llamar a la maga y cerramos con la maga ya está ¿qué diga algo a Delia si está a Delia si está en contacto con nosotros Cintia Ledema dice tipo también a ver a ver impresionante que Cintia Ledema quería ganarse bueno mañana empieza el concurso de la torta escribano vamos a preguntarle al escribano escribano está bien el nombre el escribano está todo corroborado está muy bien está corroborado ahora le llevamos a la casa y se invita una porción para la producción somos 15 más o menos trabajando acá a ver a ver a ver el escribano el escribano que trajo medio manguero dice que le llevamos la torta no somos 15 ¿cómo? no somos 15 somos no no somos 15 somos 20 ah bueno hay que llevar la torta entonces llamo a la maga para dar un consejo consejo de la maga y cerramos bueno ahí estamos consejo para Tincho 4 rápido 1 2 y no ahí ya llegó hola maga maca como haga maga maca como anda muy bien bueno escuche ¿sabes que ganó? ¿la conoce a Delia Franco Larcón? no usted que viene en Italia no ¿qué es? la que acaba de ganar el concurso bueno bueno ahí está a ver vaya ¿qué consejo le daría a Delia Franco Larcón? oh my god se le mezcla el italiano con el norteamericano el escribano el escribano se está burlando de este maga pasa que ella vivió mucho tiempo en Europa y en Estados Unidos uy lo miró mal la maga lo miró mal la maga ¿lo vas a desaparecer al escribano? no en Estados Unidos no fue espere espere no muevas a varita que puede desaparecer el escribano espere vamos a mostrar al escribano si espere 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 que usted tiene mucho poder está enojada está enojada con el escribano está enojada ahí lo tenemos al escribano ahí lo tenemos al escribano atención lo va a hacer desaparecer atención no no pero no tiene nada puede desaparecer porque si no no tenemos música tiene razón aquí es escribano y músico también bueno no pero es que lo desaparecemos algún mensaje para Tincho de Glew nos vamos vamos que nos vamos para Tincho de Waze hoy es cumpleaños ¿Tincho de Waze? no si aquí se llama en el italiano en el marco de vermes ah muy bien muy bien bueno algún consejo Tincho ¿perdió o ganó? perdió eh si 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 cierto si bueno Tincho estás entendiendo algo bueno la gente le dice feliz cumple a Tincho todo el mundo lo empieza a saludar si ok yo le traduzco si dale Tincho 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 bueno hoy es su cumpleaños hoy es su cumpleaños de Tincho es bueno que Dins dos tortas quiere dos tortas no esto dijo la maga dijo que es injusto que te robé dos tortas hoy hoy es su cumpleaños de Tincho dijo que no puedes hacer dos tortas exactamente que te conforme con una dijo la maga está queriendo decir porque hoy es su cumpleaños de Tincho tiene una torta Tincho de León le pone yo quería la torta bueno ahí está no importa se acaba la maga se enojó bueno maga vamos cerrando maga maga despierta fufu pipi popó popó vamos vamos maga Tincho de León la está saludando nos vamos se acaba de dormir que venga Kiara entonces gracias maga chau piquín chau que venga Kiara chau maga chau bueno ahí estamos escribano es correcto todo lo que como fue el concurso muy correcto todo controlado por el escribano así que lo vamos a hacer llegar la torta muy bien y le estamos haciendo llegar la torta a Adelia y vamos con 15 compañeros de la televisión 20 20 en total 20 personas junto con la torta cualquier cosa le preguntamos a la conductora si nos vamos todos o si no depende lo que diga ella lo que depende de ella bueno muy bien el escribano muchísimas gracias va a llevar la torta con 20 personas a la casa de Adelia Franco Alarcón ¿quién ganó? ¿sos Kiara? sí Kiara Kiara ganó Adelia Franco Alarcón acá lo tenemos y para él bueno nos vamos Kiara vamos que llegamos la gente se está riendo Kiara bueno ay que lindo corazón te amo a toda la audiencia le decimos los amamos gracias aquí en la televisión del pueblo Kiarita nos vamos con música mañana empieza el sorteo Kiara nos vamos ahí está el paraguas está lloviendo no tenemos que ir porque está lloviendo la gente mirá en serio estamos en un parque muy lindo no pasó ni una hora pasó dos minutos sí pero tenemos que irnos a buscar la gente de la producción agarre el paraguas está lloviendo estamos al aire libre Cintia Ledesma que se ríe bueno me alegro que hayan pasado todo bien Gabriel José dice hola buenas tardes desde Nicaragua la están viendo desde Nicaragua Nicaragua Paragua Nicaragua está lloviendo pregunte en Nicaragua acá está lloviendo lluvia lluvia ven acá así no nos vamos por acá muy bien Kiara nos vamos con una canción suya y cerramos el programa gracias a toda la gente a una canción que a usted le guste está Mavi por ahí está dormida Mavi no bueno la puede hacer dormir yo me duermo yo me duermo en la cama o en el suelo no bueno nos vamos nos vamos nos vamos Kiarita para la próxima está durmiendo la bebé gracias Kiara salude a toda la gente la pasamos muy bien quiere decir algo en especial bueno cantarnos una canción cantamos y bailamos puede venir Luz también a bailar no esa es muy buena muy buena en bailar ya me la invité venga Luz venga acá Luz atención con el paraguas van a bailar la secretaria y Kiara arriba la música vamos Kiara corremos la silla muy bien ahí la Kiara nos vamos gracias esto ha sido todo por hoy gracias Kiari llueve en la provincia de Buenos Aires está por llover qué lindo cómo hace con el paraguas qué lindo siga con el paraguas siga con el paraguas siga con el paraguas está por llover en Nicaragua buenas tardes Nicaragua qué hora es allí en Nicaragua Gabriel José baila Kiara en el cierre del programa gracias nos vamos hasta el próximo domingo Kiara hasta el próximo domingo chau se va con el paraguas girando gira 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 arriba la música y gira el paraguas gracias y a compartir la televisión del pueblo y que Dios los bendiga a todos chau trago y me pongo pa' la vuelta hacer un foto del día no me entienda jugando con